Aplausos Sesenta, sesenta años de folclor Los que están, los que estamos celebrando Los que están, los que estamos celebrando Estos dos, estos dos hermanos campos Tienen que, tienen que morir cantando Sesenta, sesenta años de folclor Rebailamos la cueca, clama de punta y taco El odor y marcial, tienen cuerda para rato Le bailamos la cueca, caramba de punta y taco Ay, para rato sí, caramba con mi folclor Porque somos chilenos, caramba de corazón Sesenta años cantando, caramba pasando helando Sesenta años que yo canto No, si van a aplaudir de malas ganas mejor que no aplaudan nada Sesenta años que yo canto Nuestra música chilena Alegre y quita las penas Y a veces produce llanto Pero para mí es un encanto Hablarles de mi folclor Porque con mucho primor Yo canto mi cueca al alba Porque me llega hasta el alma Y me pone payador Brindo porque soy chileno Y no me falta el valor Para tomar el licor Sea mal o sea bueno Yo brindo en cualquier terreno Con una copa en la mano Brindo por mi pecho sano Y por toda mi nación Y los brindo a los presentes Sesenta y seis años de folclor ¿Verdad? Sesenta y seis años de folclor Sí, pues Con ar, pa guitarra y chicha Pañuelo, manta y espuela ¿Espuela? ¿Y las espuelas? Bueno, yo traía las espuelas Claro Y un caballero me dijo Amigo Campo ¿Le llevo las espuelas? ¿Y? Y él las llevó Menos mal que no venía Con la señora No, no Esa me la llevaron Hace harto tiempo ¿Cuál de las dos? Las tres El cola también No, no Ahí no me lo llevaste vos Me lo levantó el panderista De nuevo Todo de nuevo Con arpa, guitarra y chicha Pañuelo, manta y espuela Con un vestido de flores Nació mi cueca chilena Y si algún chileno Al escucharla El corazón No se le alegra Es que no quiere a su patria O es que no ama a su bandera Eso Y la cueca para los chilenos Nuestro baile nacional Y no hay que tener vergüenza Para salirla a bailar Si no le gustan las cuecas Nunca saburá lo que es bueno Y a la tierra donde vaya Siempre será un mal chileno Ah, pero no te enojís, po Y no me enojo Es que me da rabia nomás Porque... ¿Y por qué? Cuando aquí somos todos chilenos, po A ver, acabo cierto Aquí los voy a pillar a todos juntos Ya Van a ver nomás Ya ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva! ¿Quién te metís vos? ¡Chileno también, pues! ¡Ah! Pero con cara de gringo Señoras y señores Contento los Guasos Campos De poder estar cantando Nuestra música chilena Tenemos una cueca de novedad Y se la vamos a cantar ¡Ah, me la me la! Hay un verso que dice De la siguiente manera Cinco mil empiluchados En el Palacio de Bellas Artes Cada uno mostró su parte Y ninguna complejado Parece que eran dotados La patote sinvergüenza Se olvidaron de la esencia Y todo por una foto Y en este gran alborotó Todos corrían piruchín Los tontos mostraban el pirulín Y las tontas mostraban el popó Y en el medio de los piluchos Uno se refrió Y el médico que lo vio Le dijo pulmonía fulminante Que le entró por detrás Y se le ve por delante ¡Ahí está de nada, los tontos! Avísale nada, todos los servos Cuatro cien, cuatrocientos los piluchos Que mostraba, que mostraba a Buenos Aires Que mostraba, que mostraba a Buenos Aires Cinco mil, cinco mil fueron en Chile Que andaban, que andaban con todo al aire Cuatro cien, cuatrocientos los piluchos Yo los salí a mirar, caramba, y me daba pena De ver tanto pilucho, sentía vergüenza ajena Yo los salí a mirar, caramba, y me daba pena Vergüenza ajena, sí, caramba, yo he preguntado Por sacarte la ropa, cuánto le habrán pagado Salieron en las fotos, caramba, mostrando el coro ¡Muchas gracias! Seguidamente vamos a tocar cuecas en guitarra y cordión piano Tenemos un acordeón especialmente para tocar cuecas La compramos en Argentina Es alemana y tiene voces italianas y toca cuecas chilenas De catorce registros, ciento ochenta bajo Apúrale con acordeón piano Aquí está el acordeón ¿Se quita el acordeón de Saldívar? Esta es muy re buena ¿Sí? Era del abuelo de mi abuelo Ahí está Alcanza para otro abuelo más todavía Ya La cueca que le vamos a cantar tiene un poquito de picardía Como hay niños mirando, a lo mejor no van a entender la letra De todas maneras, si los grandes no entienden, le preguntan a los niñitos La cueca se llama Memoria del Gato Hay muchos caballeros que por ahí a veces se les olvida llegar a la caza y cortan para otro lado Aquí van a ver ustedes de qué se trata la cueca Memoria del Gato ¡A ti sale nomás! Mi memo, mi memoria está pa'l gato Caramba, caramba, no hay yo que hacer Caramba, caramba, no hay yo que hacer Y se me, y se me olvida mi casa Amane, amanejo en un motel Y me muero, y me muero hasta la hora Y acuesto con mi esposa, caramba, y eso es verdad Pero cuando despierto, con mi voz a la emplea Y acuesto con mi esposa, caramba, y eso es verdad A la empleada, y sí, caramba, ¿por qué será? Cuando me prestan plata, yo no me acuerdo jamás Voy a ver a mi compadre, desperté con mi comadre ¡A la empleada, caramba, y eso es verdad! ¡A la empleada, caramba, y eso es verdad! ¡A la empleada, caramba, y eso es verdad! Y aquí vamos a ver, ¿quién lo quiere decir este pavo? Yo soy un guaso chileno, muy audaz y enamorado Y me gusta cantar cuecas con una chiquilla al lado Soy un guaso enamorado, que me gustan las chiquillas Y como soy acampado, me gustan de melipillas Ahí tengo muchos amores Y hago kikirikí Pero ahora me están gustando Las chiquillas de Curacabí y las de Longabí Una niña muy bonita Y otra del mismo color Las dos niñas envidiadas por regalarme unas flores Y las niñas de Longabí Son lindas como princesas Delgaditas de cintura Y chiquititas y piernas gruesas ¡Ah! Ando viste echando el ojo Por ahí, por ahí Una me dijo que querí casarte con dos mujeres Yo le dije tres si quieres Con cuatro soy más feliz Cinco ansío para mí Como seis huevos cosíos Y yo con siete y vivío Con ocho lo hago mejor Y si me caso con nueve Quiero diez como cantor ¡Ah! Yo no soy un caciporra que me ando caciporreando Como algunos caciporras que se andan caciporreando Nunca he sido caciporra Ser caciporre es muy feo Y si hay algún caciporra Yo lo es caciporreo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo un amor de Sillán Porque no soy aturdido Tengo amores en Argentina Y amores en Estados Unidos ¡Hazeme esa! Oh, yo cuando estuve en Colombia Me gustó una colombiana Me acuerdo Y en México cuando estuve Me gustó una mexicana Me acuerdo Y en los Estados Unidos Cuando estuvimos en Nueva York Y una gringa solterona Ahí me robó mi corazón Y yo como enamorado Le tocaba el acordeón Y la gringa me habló a los gringos ¡Tócame nomás, guatón! ¡Ja, ja, ja! Me enamoré de una negra En la ciudad de Nueva York Y una linda colorina Yo conquisté en Washington Y en las playas de Miami Una viejita me hicía No te enamores, Marcial Ten cuidado con el SIDA Está atacando en San Francisco No vayan por esos pagos Está atacando por Miami Y está atacando por Chicago Sí, sí, sí Y si vos no me lo creís Está atacando en Potosí Ah, en Bolivia En un... Claro, en un aeropuerto Yo creo que el SIDA es un cobarde ¿Por qué? No hay que atacar por la espalda ¡Ja, ja, ja! Vamos, parece que te atacó ya ¡Ja, ja, ja! Estuviste en California Ahí mismo En la ciudad de San Francisco Ahí mismo Y ahí lo tenían listo ¡Ah, ja, ja! Unos negros africanos Lo agarraron de una mano Luego auxilios te pedía Y una negra se reía De velo tan asustado Por diablo y enamorado Y ahí te trajiste el SIDA ¡No! ¡Ja, ja! No te remontís tan alto Que a lo mejor Estás en lista Sí Porque el SIDA está matando A todos los cordionistas ¡Oh! Menos a los guitarristas Pero sí a los guajistas También a los pandelistas ¡A ti sale, mamá! ¡A ti sale, a ti sale! El mejor, el mejor trabajo en Chile Es el de, es el de la cesantía Es el de, es el de la cesantía De lejos, de lejos se ve la plata Y de ese, y de cerca la comida El mejor, el mejor trabajo en Chile Si aparece un trabajo Caramba, se hacen los sordos En Chile los cesantes Caramba, son los más gordos Si aparece un trabajo Caramba, se hacen los sordos Son los más rojos, sí Caramba, y con buena ropa Yo conozco un cesante Que tiene a tu casa propia Júbilo de cesante Y gana más plata que antes Al que canta se le seca la garganta Y al que caña se le caen las pestañas Y al que toca la guitarra se le secará la galla Pero aquí No pasan ni por una revolución No importa que sea chicha De cualquiera no De cualquiera, de cualquiera Ah, de aquí viene algo ¿Dónde lo conseguiste? Ya Pusas que viene abajo del río Parece que la venía ahí poniendo por camino Toma Presta para acá Toma bien en cuenta lo que voy a hablar No, si yo lo hacía por recibir nomás Vos sabés que yo no tomo ¿Por qué no tomás ahí? No, yo no tomo No, es que la religión me lo prohíbe Ahí está ¿A qué religión pertenecís vos? Yo, evangélico ¿Te duchaste de evangélico? Sí Jave, varía purísima Claro Tómate un chavo nomás Un chavo como le das en bala a nadie ¿Cuánto tiempo ya hay de evangélico? Bueno, pasado mañana a nacer dos días ¿En la tarde o en la mañana? Más tarde que ahora Ya Pone nomás Ahí está Bueno, pero el señor me está mirando Y calcula que ahora esté mirando para otro lado Aguay está para arriba y yo tomo Ya está Ya está Pone nomás ¡Ajá! Te lo estáis tomando todo Para Dios, po Del mismo que tomamos en el culto Pásalo para acá para probarlo Tantéalo A ver, como el que toman en el culto Bueno, bueno, bueno ¡Ajá! Mañana mismo en Chocaluto yo también ¿Qué me dais vos? Toma Convírtate Y la echamos con la cueca Te miro la cara y me da sed ¡Ajá! 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 Anda y pon, anda y pon la caña mala, te miro la cara y me da sed Su paicón me ha contratado, te miro la cara y me da sed Su paicón me ha contratado Son bolsés, son bolsés y feliciao, te miro la cara y me da sed Anda y pon la caña mala, te miro la cara y me da sed Su paicón me ha contratado, va tirando las bocas y más fuerte que un volcán Te miro la cara y me da sed, no te puedes controlar Te miro la cara y me da sed, y más fuerte que un volcán Sin controlar y sin que jura y en cualquier lado Te miro la cara y me da sed, y más fuerte que un volcán Toma ya, ya vivo tiado Y te sigo mirando, me voy a salir jurando Que descanse el acordeón y la guitarra Y que brinden las parejas con la rica chicha, vaya No hay nada de chicha No hay chicha No, ni de manzana Por las recontra chicha ¡Wow! Ahora